what's welcome welcome bienvenidos al episodio 3 de The Legend of Zelda Breath of the Wild en calidad 1440p y para este tercer episodio como podéis apreciar si es que se aprecia en el vídeo he implementado un filtro que mejora bastante más las sombras si ya de por si se veía que flipas como estaba pues ahora más todavía el tema de las sombras los brillos vamos que le he puesto raytracing vaya no en un porcentaje muy elevado para que se vea demasiado demasiado bien al tema de las luces porque hay que conocer que este tipo de juegos pues no necesitan tanto pero si le he puesto un 10% vale que junto al tema del cel shading pues ya es una mejora gráfica bastante considerable como podéis apreciar vale esto ya es de locos lo dejamos por aquí porque aquí vinimos a no sé qué y como no me acuerdo aquí pues vamos a sudar seguramente quisiera comprar alguna armadura la armadura de los seica que se daba sigilo pero vamos a empezar a buscar santuarios vale sobre todo los de por aquí porque me gustaría tener un par de corazones más para el siguiente templo al cual vamos a ir bueno templo digamos bestia divina la cual vamos a hacer hoy también vale y no sé si hacer santuarios fuera de cámara o si estaría feo hacerlo para aumentar la vida y así acortar episodios eso no sé yo cómo lo veríais habría que buscar colo también pero bueno vale para empezar donde estoy habría que buscar santuarios por aquí sé que había unos cuantos sobre todo toda esta zona de por aquí etcétera así que lo he dicho las mejoras de este tercer episodio mejoradas bueno las sombras no las sombras ya estaban bien es el tema de la iluminación ostias los vocablos tú venen con la escoba pues nada me gustaría pues eso encontrar santuarios donde hay no lo sé vale el botón scuff sigue asignado eso está bien para poder spamear el ver y hacer el glitch y no sé dónde hay santuario la verdad bueno para este tercer episodio la gráfica así que está empezando a sufrir antes no sufría nada pero en cuanto empiezas a ponerle cosas de raytracing y demás ella la gráfica dice no esto ya es tu match pero bueno todo sea por la calidad del vídeo aunque seguramente haya fallos gráfico debido a que se está fordando la gráfica como en el episodio anterior en el episodio anterior pasaba alguna cosilla con el reflejo en en el agua oye no estamos encontrando ni un triste santuario esto es en serio es happening for real a fuera de cámara ha estado cocinando como veis tengo aquí unos platillos sobre todo de brochetas de setas y alguno de vitalidad y esto para cuando vayamos a donde los goron que lo hice con setas gélidas que tenía vale y ya está y poco más objetivo de hoy buscar santuarios aunque no estamos encontrando no estamos encontrando una mierda y eso me raya vamos aquí directamente así desde arriba podemos ver santuarios para hacer debería darle a transmisión a ver dependiendo de cómo esté la gráfica la gráfica está guay nada vamos a hacer transmisión también aunque no voy a leer el chat necesitamos santuarios necesitamos santuarios vale ahí vamos a colocar una luz para verla la atalaya aquella y no estoy viendo santuarios allí hay uno debería fijarlo y eso es otra atalaya mucho guardián por aquí eso es otro santuario supondré que sí bueno de aquí nos vamos a tirar viva la vida vamos primero a aquel santuario así tenemos un punto de teleporte para cuando queramos ir al castillo de Kenen aunque hicimos uno que estaba también bastante cerca y sé que en esta campiña de Hyrule la zona central había muchas cosas de dlc pero bueno el caballo no va a venir oye no voy un poco lento juraría que no debería ir así igual es porque estoy haciendo streaming pero ayer probé la opción de las 60 60 fps a ver 60 fps y va bastante más rápido bastante más rápido que el juego base ya sabéis que el juego base va a 30 la switch y con este mod debería andar más rápido así que igual paro el streaming porque no me interesa que veáis el vídeo así de lento a ver que tampoco es tanto hostias a ver a lo tuyo cague que flipas bueno que me mate mátame ya perro yo creo que voy a quitar streaming y vamos a seguir con nuestras hazañas porque no interesa que vaya así de lento a ver ahora va más rápido veis o sea también depende de lo que esté sufriendo la gráfica o sea en 60 va el doble de rápido que el juego base o sea el juego original oye las estas se han quedado marcadas no verdad no me jodas no se han marcado los santuarios que he marcado mal ahí los autobuardados tenemos 20 santuarios y 20 semillas de colo que ni tan mal vale a ver donde he marcado yo ahí esto no sé si es donde los gorón o no que le eches pero lo voy a marcar nuestra idea es avanzar para allá porque vamos a ir donde los horny a ver si no me ven los aquí había un recuerdo no sí pero no lo voy a hacer que le den por saco a los recuerdos preferimos santuarios para aumentarnos la vida y aquí hay uno lo que no entiendo es por qué no está pitando el el coso este igual es porque me he colado y aquí no hay nada un colo suena ojo se viene luna carmesí puede ser oye donde estaba el santuario lo hemos marcado aquí está allí veis esos guardianes como el que estáis viendo ahí al fondo que está volando es porque algunos desarrolladores eran jóvenes y le estaban comiendo la cabeza a la onuma en plan queremos meter alienígenas extraterrestres ovnis ese tipo de movidas y la onuma decía que no esto es un celda que no salen ver sus predatos bueno se viene se viene el combate épico debería guardar antes no aunque no es el mejor sitio para guardar vale igual pillo bueno que flipas y si quiero y tú por ir al santuario más peligroso del juego y no me dan y si quiero y debería pegarme primero con el guardián 208 que es este mierda como dio eso si le he dado perfecto bueno que ha pasado esa es esa es a ver me equivoco de botón otra vez para saltar que no se salta a la vez hombre y se quio nada no me gusta los mandobles prefiero una espada normal y poder sacar el escudo así que nada vamos a intentar hacerlo a 13 14 corriendo y que no me den claro esa es oye oye ya está no basta ya es bastante duro luchar contra los fps a ver que hay aquí este será jodidillo no es de lucha de fuerza básica bueno a ver se viene el giro eso no sé qué hace ya está facilito los jodidos son los de nivel 3 pero bueno ya tenemos otro simbolito la valía lanza real oye pues la lanza real esta igual pega bastante del trinitente este de escama me dijisteis que no se rompe esto lo voy a tirar como es obvio pero lo que sí se me rompió fue la otra el mandoble de los zora se imagino que habrá armas que hay que quedarse si o si hostias que se me olvida al pausar ya solo tenemos un símbolo de la valía claro ya gastamos los 8 que teníamos vale de aquí hacia dónde sería por aquí hay una torre pero habría que pasar por aquí antes voy a cambiar a la otra casa acá esta y ahora debería tener más defensa en otra parte no estamos bien aquí me pondría esta porque ya nadar no vamos a nadar aunque sería inteligente dejársela por si hubiese agua vale aquí cuidado que hay guardianes y hay mucha mierda que nos puede one shotear vale santuario si vemos santuario hay que buscarlo aunque no sé en qué dirección es en teoría es por aquí es por aquí clink 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 como odio escucharlos y no verlos y aquí ya se nos está yendo de madre por aquí ya ni de coña igual es dentro de esa montaña seta vigorosa pues mira no lo hemos saltado no lo hemos visto voy a venir a la torre otra vez a ver si vemos otro santuario por aquí es que del camino a la primera bestia divina no hicimos santuarios ninguno os voy a enseñar el mapa para que veáis lo lamentable que es fijaros aquí debería haber como tropecientos santuarios en esta zona aquí un par no sé qué no sé cuántos aquí un montón y todo esto está vacío no hemos hecho nada a ver voy a tirar recto para allá a ver si con suerte vemos santuarios aunque ya se va a hacer de noche es que debería venir con epona que leches no hay una posta por aquí cerca aunque de todas formas es mal sitio para sacar al caballo porque los guardianes te lo revientan y otra cosa no pero guardianes aquí todos los que quieras espona no te escucha aquí había cofrecitos no de los dobleces que lo sé yo espona no te escucha ah bueno que tienen flechas eléctricas no para joder bellotas así es tienen flechas pero bueno me está reventando pudiera ser no esto todavía no es que no sé que tomar claro como hice tantos platos ahora me queda poca cosa bueno aquí sé que había algo pero ahora mismo no sé el puto legolas ese que no falla ni una y ahora saber dónde estaba pues nada sudando estoy volviendo para atrás ay dios mío ni un puto santuario tengo que subir ahí en serio nada que ni de suerte vamos a pillar un santuario y encima sin caballo tócate las narices esto debería estar corriendo más rápido más rapidín igual la grabación afecta también a los frames cuando lo probé empecé a hacer esto y corría que flipas parecía que tenía la armadura esta de del sigilo ya sabéis que la armadura del sigilo hace que corran más o como la de link oscuro por la noche es lo mismo vale parece ser que hay un santuario pero donde aquí dentro es que tampoco me quiero aventurar mucho a buscarlo porque nos vamos a desviar bueno aquí hay un color eso sí lo puedo coger ya 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 una putada no ver los santuarios como tal pero si no lo veo no lo veo no voy a estar ahí rebuscando y se porque me ve desde a tomar por culo voy a ir por aquí a ver igual debo spamear más rápido el botón a ver donde se supone que están todos los santuarios que están sonando porque no los veo vamos a pillar la atalaya a ver si desde ahí se ve algo que no se ve una mierda corraling se supone no te escucha es sorda no some no no es tú adivina de esas hostia lo de los rayos no jodas para con ese filoso por aquí tiene que haber un santuario si o si donde no lo sé otro con electricidad me cago en todo qué haces arco-boco ahora aquí debería matar a toda esta peña no es la clave este arco es una mierda no tiene alcance pues nada así es como uno se queda sin flechas bueno más o menos se la hice no hay como setas ahí abajo que creo que esto para el tirso de kingdom este río se va a vaciar porque se veía esta parte de las setas distinta en el trailer así que muy seguramente esta parte la vacíen me van a disparar me van a disparar esa es y me ahogo putos legolas de mierda y me cago en todo madre de perro estoy por tirarle flechas bombas de hecho lo voy a hacer o de hielo hay 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 que son buenas que me van a disparar estos también no creo no en principio no debería haber más peligro no no tú 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 vale estamos 6 ahora sí que empieza a ver santuarios por ahí o no truenos y si vale vamos a hacer una pausa aquí y trocito de mapa yo imagino que la peña que juega así al breath of the wild en plan sin mirar nada como estamos haciendo pues mirará el mapa y dirá hostia esto aquí no hay nada igual que aquí y es que nos hemos saltado todos los santuarios deberíamos tener el doble de corazones pero bueno a ver desde aquí se ve un santuario pero tiene que haber más ya todos los que estaban por aquí pitando dónde están hay otra torre esto no era lo de la prueba esa de las bolitas sí la prueba del trueno de la cual sudando puntocom voy a pillar a que el santuario y poco más es que claro cerca de la prueba del trueno había otro santuario claro allí bueno ya iremos viendo lo primero lo primero hacer la bestia divina baruta no baruta ya le hicimos está como se llamaba la bestia divina va volando que a un poco bien plateado o esto no son los plateados no se me parece espectacular que empieza a pitar la señal cuando ya estamos ahí a 100 metros y luego los otros pitaban y no sé ni siquiera se veían y� o ny cinclin cinclin venga va que llegamos tirititín motua aunque sea de movimiento creo que no lo tengo conectado y debería parábolas vale, esto lanzas pelotas para allá y esto habrá que girarlo y volverlo a girar y por supuesto volverlo a girar tiene que ser así no no cagué me hago lío con los controles a mierda quería que me lance a mí también que claro, me puede lanzar a mí con la bola no hubiese sido la polla pero una cosa o la otra hostia, debería romper aquello, ¿no? menos mal y esas cajas no dan nada pues nada, otro símbolo a la varía pasa por cliquear la pantalla una aposta podría sacar al caballito, ¿no? poquito de skate a dos FPS epona no responde, a ver si responde ahora un perrito voy a sacar caballo voy a sacar caballo vamos a Epona bueno, este episodio va a ser un poco de prueba para el tema del del Ray Tracing entre comillas la mejora de iluminación y de sombras pero estoy viendo que hay tironcillos o sea, va un pelín más lento y no es el objetivo de esta serie la cosa es que vaya bien ahora bien lo estaréis viendo que flipas eso sí hay que dárselo vosotros, ¿qué pensáis? que merece más la pena verse así y que vaya a 30 porque está yendo a 30 o a 20 de vez en cuando y que se vea así o preferís que vaya a 60 y verlo como estaba antes bueno, y ahí ¿qué son? ¿truenos o fallos gráficos? lo que pasa en aquella montaña a ver estamos yendo al norte pero por ahí no va a haber santuarios vamos a ponernos una marca bueno, ahí está la marca puesta ya vale, hay que llegar allí imagino que la única forma será bordeando esto hostia, y había que comprar la armadura horny sí o sí eso era un putadón lo bueno que en este juego tenías la posibilidad de ponerte en un camino y que ya vaya solo el caballo ¿no? por el caminito a ver, no va tan mal ¿no? podría ir peor y se ve que flipas vale, hay un santuario cerca eso será verdad o es mentira aunque sé que en el cañón ese por ahí abajo sí que había cosas pero no quiero bajar seguramente sea abajo eso por cruzarte como que tengo me estoy muriendo del frío ¿qué coño? si tengo la casaca la casaca la chaquetilla pues no contaba yo con esto la verdad vale, aquí tiene que haber un santuario la pregunta es ¿dónde? aquí está todo el mundo congelado a ver, pedernal bueno, otro punto de control que pillamos combate los enemigos están en las torres de vigilancia y no sé qué vale, esto de que va de full pelotas vale, esto igual todavía no interesa ponerlo hay que hacer algo con esto seguramente si no, no no te lo ponen aquí a ver que no veo vale, esto si lo pusiera aquí ¿qué pasa? ah, vale, vale facilito o sea, chécate esta nos tenemos que poner aquí y con esto haríamos y ya está, ¿no? y hasta ahí la cosa y ahora esto por curiosidad se pondría aquí cague cague que flipas además si a no ser que pueda trepar esto no pues nada otra vez ha repetido el santuario cague todo por hill oye, la cámara es una cosa cuando estás usando el imán hostias la madre que lo puto parió pues nada no interesante el santuario es el más simple de todos pero estoy haciendo el giro joder a ver puta cámara de mierda así y ya estaría ¿no? pues ya está no toques que le den por culo al cofre si nunca traen nada bueno a no ser que sea la armadura aquella a ver nada otro simbolito de la valía nos faltaría uno más para un corazón a ver que hace fresco que hace fresco aquí veis va como muy a dos fps a veces yo creo que es por el tema de la luz esa debería quitarlo que se ve bien a ver options igual me muero por hacer esto graphic packs voy a palmar ¿no? bueno diría que así está bien vamos a palmar todos a la vez a ver primero lo primero vamos a ir a la atalaya no me están quitando ah vale ya decía yo digo no me están quitando vida y si si me quitan pues yo pensaba que con la casa que iba a ser suficiente pero no me van a hacer comprarme la armadura horne a ver si puedo subir ahí oh caballo a ver estas piedras se podían bueno estos hielos se podían derretir ¿no? pero no tengo armas elementales a ver si tuviese pedernal que creo que no tengo madera pedernal no tengo esto es pedernal como que no se puede utilizar aquí a ver esa es no tengo de nada ya pues nada espera que se derrita no me digas más no tengo un arma casualmente no tengo antorcha ya ves tú ah bueno pero lo que puedo hacer es esto igual con esta no pero con esta esa es se me apaga pues la enciendo otra vez y ya podría pasar perfecto ahí está palmaré del frío seguramente hay un tío de hielo por aquí porque escucho hielo vale desbloqueamos otra zonita del mapa ahí lo llevas un buen un buen pellizco de mapa es ruinado zonan vale no se ve un culo por la noche debería bajar y dormir aquí por lo menos por lo menos por lo menos para ver ya y esto no me lo puedo llevar no el devora manzanas a ver dónde está el caballo como que no puede venir santuario cerca cuánto de cerca por aquí por aquí maldita sea no veo una mierda que claro esto no sabes dónde coño está porque hay veces que pita fuerte otras veces que pita de lejos no sabes si está arriba si está abajo pues que lo den por culo o sea estaba pitando por aquí estaba yendo bien no quiere aparecer pues que lo den por culo mierda de santuario si ahora pitas no anda por ahí a mentir a otro yo ya lo he dicho si lo veo bien si no lo veo que lo den por culo lo que corre lo que salta lo que salta si es ahí si es ahí que me está matando pero bueno vale hay un santuario y lo estoy viendo si lo estoy viendo voy a ir bueno hay quien dice ahí dice allí ah bueno lo normal no que te tiran una piedra santuario cerca entre comillas cuánto de cerca y dónde como sea ese que estoy viendo me chino vale en principio hay dos joder caballo inútil te estoy indicando por el camino qué cosa más torpe de caballo en serio baja mira que te den por el puto culo caballo de mierda se estaba dando para la izquierda y se tiene que comer la puta piedra tiru y qui está el man del acordeón muy bien aquí debería cocinar yo comida a ver que sale resistencia al frío que buena aunque esto tiene que ser vomitivo, en verdad manzanas con pollo y picante putisimo asco aquí había que hacer una receta a los niños era con un pescado que había por aquí concretamente aquí pues no vale, hay un santuario allí otro más al fondo bellotas hay, hay, velocidad a 24 fps let's go clink, clink ojo la bestia divina me lo creo epona no te escucha está bugueada en su mierda de piedrecita esto es un ascensor no, verdad a ver, el santuario no sé dónde está tiene que estar cerca vaya más arriba aún ah, ahí está ah, ya está ah, ya está ostias cuantos molinillos aquí no vale digamos que quiero hacer pum y se activan todos esos pero hago pum y se activan todos estos y con esta hago pum y con esta hago pum y ahora éste así puede ser y si claro pues nada ya tenemos cuatro tendríamos un corazoncito más que hay que contar también con el que nos van a dar en la bestia divina lo que no sé si en este pueblo había una estatua supondré que sí de esa de intercambiar corazones bueno de pillar de intercambiar solo estaba en jatelia que espero que haya lores sobre esa piedra o estatua para el tears of the kingdom que está ahí colocada de una manera bastante gratuita la verdad aquí no sé qué había que hacer había que hablar con este tío es verdad que tendría que comprarla la esa para el frío y dónde está la tienda para comprar eso era por aquí donde estaba la piedra esa estaba escondida aquí puede ser así otro corazón más sería nuestro octavo corazón noveno con la bestia divina y de ahí ya sé que nos tocaría hacer más santuarios hasta llegar a 13 epona no te escucha yo lo que quería hacer es comprar el traje pero no sé dónde está la pinche tienda es aquí y este man no es un pollo seguramente haya una misión donde te den la armadura horny así de gratis mientras rupias me la voy a llevar la rupia ya sabéis que me sobran un poco por el tema de los amigos mil la madre que lo puto parió putos ladrones 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 de shit debería tirarme aquel santuario o por lo menos marcarlo para luego debería ser aquí por donde uno se tira para la bestia divina o dónde es hay que hablar con esta tía zona de entrenamiento es verdad es verdad eso estaba en otro sitio lejos de aquí o no tan lejos vale hay que ir ahí copyright copyright ahora le viene un recuerdo veis cómo no tiene pupila la fiera deidad y le pusieron una y le pusieron una en el mayor asmas de la 3ds lamentable y ahora con quién debo hablar hostia te voy a ir allí bueno pues vamos a hacer santuarios eso está claro picareros mil rupias la armadura de los horny y seguramente la de los gorón también costará un montón así que no sé cómo hacer debería buscar debería buscar alguna guía de las que subí plan 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 corre forest ¿se acordáis que había un minijuego que era como de bolos de bolos en la nieve para hacerte rico y te daban cada vez 300 rupias eso es lo que debo hacer oye ya hemos llegado al sitio que era concretamente estamos al lado vientos ocultos no me digas que hay guardianes si lo escucho oh fuck bueno ni tan mal no facilito otro cofre que no he abierto que seguramente sean rubis y mierdas para tener más plata más money y esto por qué no me eleva más pregunta seria o sea le falta impulso a esto esto es lo máximo que me eleva igual tengo que hacer así y ya estaría pues nada otro santuario más uno de cuatro hasta trece corazones faltan un montón unos 20 20 o 25 santuarios más vale we got it ir aquí todo el rato seguramente haga santuario fuera de cámara o por lo menos dejar los marcados ya descubiertos para teletransportarnos en el siguiente episodio y hacerlos eso si lo veis bien o sea que no haga el santuario pero si dejar el teleporte ya puesto que si no nos vamos a tirar buscándolos nada más muchas horas vale aquí tenemos al man este que se llamaba Teba que si que si que le vamos a dar a las a las dianas con con los arquitos chequearos esta aparte que era había un bug raro aquí es parte del minijuego que ya puede gastar toda la la energía que da igual veis te la repone bueno voy a gastar arcos se recupera la estamina es infinita luego te pones a jugar normal y esto no pasa que freta es bomba muchas gracias mierda no ha pillado esto mierda no ha pillado eso puta madre y ahí te ponían cositas para cocinar también no se puede abortar misión bueno da igual tenemos el santuario ahí ya pillado debo prepararme la mierda cuento contigo prepárate la pensaba que prepararse era volver pero no así me gusta sal de ahí facilito esto puedes subir y bajar a tu gusto y aparte que subiendo todo el rato no te van a dar nunca en la vida son dos golpes nada más a ver si le doy desde aquí no verdad facilito uno más y ya entramos a la bestia divina va no se que va medo va medo bien medio cuajado no le he dado ¿qué ocurre? le he dado ¿no? lo logramos medo bestia del viento bien hecho ya no hay barrera pues ahora vamos para adentro y déjate de mierdas pues yo creo que voy a hacer eso fuera de cámara voy a dejar unos cuantos santuarios ya marcaditos así juego un poco más y para el siguiente pues ya los hacemos todos y vemos el camino igual hago parte del camino hasta la siguiente bestia bueno este man se puede callar que tenemos copyright esta no era difícil de hecho creo que esta fue la primera que hice la otra vez las jodidas eran las siguientes que había una parte que se te ponía oscura y tenías que ir con una antorcha así o así ¿recordáis? vale igual esta no me interesa gastar este igual desde aquí ¿no? si te ve no no le afecta las flechas por algún motivo vale ¿vas a pillar cofres? no no vas a pillar una mierda esto es para atrás y para adelante si perfecto que fácil ¿no? no me digas que cae gotita no pinche gotita con copyright ya sabemos como va por lo menos tenemos mapa eso es lo que queríamos vale aquí la podría girar ¿no? pero si la giro que consigo nada a ver vamos a girarla un poquito hacia abajo ahí está eso es para empezar ¿y ahora qué pasa? vale vale bien vale eso cae para allá tenemos un cofre aquí también flechas de hielo les afectarán al boss imagino que aquí había que voltearlo entero mientras sujetabas esto oye esa era la clave se estabiliza ¿por qué no se abre? ay dios a ver igual es así igual es así igual es al revés tenía que dar la vuelta esto aquí o sea quitarlo del botón y mantener esto aquí en el aire puede ser no no así no es y si así no es ¿cómo sabría eso? claro si no sabría esa sabría otra eso está claro vale vale me lo cierran no cuatro terminales vale ahora ¿cómo habrá que esto te corta el aire? vale y algo más habrá que hacer un poquito más ah bueno podría saltar por aquí ¿no? esto se tiene que poder abrir de alguna manera o hay algún hueco por ahí esto no se puede hacer nada es que ha sonado a ver si quito esto del viento se habrá que ya no ¿verdad? vale digamos que cierro eso ah vale igual hay que quitar esto de aquí porque casualmente esto tapa algo ¿no? ¿verdad? vale ¿cómo sería entonces? abro esto por algún motivo entonces digamos que quiero quitar eso de ahí hago así hago así y esto lo mantengo aquí para que no se cierre y eso se cierra pero ¿por qué se cierra en este lado? igual lo tengo que encerrar entre las dos a ver no creo o sea ¿de qué me serviría estancar el botón ese entre estas dos? voy a tirarme por aquí en plan yolo cague a ver bueno ahí se puede hacer algo aunque por aquí igual ni me he planteado mirar mira mira otra vez a empezar yo y los templos ¿no? joder así no se puede claro aquí a ver cómo le hago ahora pues ha colado vale vamos a intentarlo otra vez digamos que voy por aquí y me he pasado ¿no? sí vale pues me tiro no pasa nada aparezco aquí otra vez y digamos que hago así esta era todo el rato vale 2 de 5 me sirve todavía quedan y ahora esto será un ascensor para llegar al otro lado para llegar al otro lado ¿verdad? bueno sí si lo volcamos ay dios los tembleques esto es normal esto es normal que pasa fijaros como se ve esto es que es brutal vale esto es la parte de abajo let's go la cual no nos interesa vamos por arriba let's go let's go let's go hostia eso igual es demasiado arriba se ha roto vale bien y como le llego ahí arriba mierda mierda podréis llegar allí de un salto let's go 3 de 5 todavía faltan pero aquí hay que hacer un legolas pero bueno nada imposible esto está pasando en serio pues nada volteo cambio mierda con los saltos esos es muy difícil de predecir a no ser que yo ahora haga así aquí no debería haber venido para nada por ahora o nada otra vez que cabo me faltan arcos veis los botecitos estos incontrolables a ver si para de una puta vez y ni con esas oye esto ya pasa de castaña oscuro a espadazo y fuera a espadazo y fuera no a vale y ahora esto es útil antes no lo era y esto me lleva a donde me lleva aquí donde ya estuvimos oye y el ventilador que daba para arriba ahí está voy a intentar llegar allí ay dios no se puede hay que girar esto bueno subes o que vale esto ya está de otra manera hay que subir aquí si o si por narices si no no se puede traspasar a ver núcleo ancestral y se murió es verdad que hay una calcita por cierto no he cocinado no tengo platillos esto que hace esto es para colocar una bombita y ahora se hacía así o sea y la vas explotando claro y aquí había como un pedrolo allí ah vale vale le das ahí un poquito al viento y explotas y ahora al revés para que salga la pelota y ahora a ver como le hago con el imán se haría así y ahora cambiamos todo esto se me va se quería pirar la bola ahora pillamos esta de aquí joder tendré que hacerlo desde acá tipo así era todo el rato vale un terminal que es este de aquí fácil fácil ahora ya te ponen la música seria ya el pool desacabado céntrate que se vienen las hostias me da no se que gastar setas ya ves tu que tontería si hago así y lo enderezo debería ser todo ventajas el ventilador en cuestión estaba allí debería guardar antes ya tenemos miniatura perfecto vale vamos a guardar por si acaso este no se como era creo que había que tirarle bomba si no estoy mal si viene digamos que no le sea bueno le hemos dado no le se no se si hay que dispararle si hay que tirarle bombas o si me va a matar de gratis claro es que platillos de comida todos tienen alguna ventaja de de tiempo que hay hombre que habría que hacerla así pero es que me ha sonado lo de los tornados que había que tirarle bombas ahí pero no sé si es este o que le eches hay dios donde está toma perro vale igual de flechas necesito otras de hielo mismo ah bueno ahí me resucita mi fa nada me va a dar por todos lados y porque no le puedo devolver los golpes primera fase ups intentará coger de desprevo estate atento a ver si le veo bueno será tu opinión lo que pasa es que no me sé no recuerdo como se le mata debería tirarle flechas bombas igualito el daño y yo que tú me callaría que lo ha matado muertísimo finiquitado hecho polvo muerto pero no recordaba el combate así la verdad pensaba que los tornados esos había que tirarle una bomba y la bomba se la chupaba y luego se la detonabas en la boca muertísimo muertísimo así me da el cuarto un corazón entero como que no como que no una cosa menos que hacer bueno pues hasta aquí la bestia divina va no ruto no medo va medo oh wow me teletransportan furia de rivali examinar examinar vale ahora toca que hablar con el señor gordito no a este y eso va a ser un arco de mierda que si a ver esa es y aquí arriba del todo no había un colo es que puede ser es tan tan posible como imposible bueno y esta que ahí está ese es ese globo a ver chequearos esta es decir o flechas normales donde está el globo ahí tenemos otra atalaya que podríamos mirar pero si no cuenta como santuario no se llega y aquí what hay que dejar una manzana bueno pues la ponemos manzanita manzanita un yahoo ya tenemos 8 es más luminosa vale de aquí nada más vamos a buscar santuarios vamos a buscar santuarios donde pues no lo sé primero deberíamos ir allí y ya dejo esto en cooldown que se vaya recuperando y pillamos aquel santuario y aquella torre está un poco lejos mucha malicia de canon es que los santuarios se esconden en el cañón había unos cuantos también pero sin el mapa no quiero ir de símbolo de la valía cuántos tengo a ver 1 insuficiente de corazones tenemos 6, 7, 8, 9 nos faltan 4 ah que si no es uy Gil estaba spameando el A y no el B corre link a ver tenemos suficiente altura para llegar no se lleva seguramente no pero hay que intentarlo corre link epona no te escucha es que están tirando piedras por ahí vale we guard aquí si que sería lo suyo usar el rebal y que para eso estará la otra opción sería trepar por aquí no digo yo aquí yo pondría un color no se vosotros pero si esta es otra opción pero claro a ver por donde pasas claro aquí habrá que disparar a algo en concreto que no he visto y estoy aquí haciendo el Gil voy a palmar en 3, 2, 1 ahí está creo que hace falta el rebal y si o si o sea no había nada a lo que disparar supongo que será subir aquí y usar el rebal así que deberíamos hacer tiempo para recargar al pinche rebal porque esto en principio no se puede quitar no aún así hay un ojo allí a ver no se rompe esto ya tiene más sentido y ahora ya podemos trepar fácil let's go no es verdad las mierdas de las hadas no hemos ido todavía ninguna había una en cacarico otra en no sé dónde otra allá abajo que vamos a ir a por ella pero nos pedían como 10.000 rupias las desgraciadas una salvajada bueno gotita vale otro trozo de mapa vacío que tenemos sin ver santuarios ninguno pero bueno lo dicho para el siguiente episodio dejaré marcado un montón de santuarios para hacer porque necesitamos oye dónde estaba el santuario ese de allí está un poco a tomar por el culo no las hadas que te mejoraban las armaduras pero te pedían pues eso que si trozo de dragón de no sé qué un trocito de estrella la garra del dragón de tal materiales ultra raros que los voy a farmear quien yo te diga de aquí podemos hacer dos santuarios vienen a mala fe ¿dónde estaba el santuario al final de ese camino ruinas de zona también descubrieron que había partes de Skyward Sword en este juego como la la fuente de no sé qué no sé si de vino o de o de quien sea pero era Skyward Sword un recuerdo con copyright se viene el sustito ahora me acuerdo y si tenía copyright espectacular te acuerdas cuando te metieron el copyright por esta cinemática así pues ahora otra vez recuerdo del pasado cuando lo necesite no ahora y será si quiero a ver que dice el santuario fuerza extrema ostras aquí nos van a partir la cabeza en siete cachos si me pongo esta se viene se viene creo que esta escena del mini guardián también tenía copyright todo tiene copyright ah que esto es un mandoble Dios lo que le he quitado entre cero y nada me pegan me da no sé qué guansoteado lo normal bueno pues este seguramente no le haga porque nos faltan tanto armas como como daño no ni vida o le doy otro try pero con un arma más normal como esta es que me va guansotear o sea no hay de otra último try si no nos piramos y a otra cosa mariposa a ver si es verdad que este arma no se rompe si no se rompe debería poderle guansotear no se rompe bueno por ahora está aguantando el arma lo cual es bien me ha streamado aquí hace quien se ha roto el arma no era que no se rompía lo que sí que me creo es que si si se rompe respawnea eso sí me lo creo pero que no se rompa el tridente en este juego era algo obvio que no iba a pasar y no me deja equipármelo eso mete un montón a ver tengo cocinillas sí pero es que no quiero gastarlas la verdad estas tienen efecto un efecto que nos puede venir bien más adelante yo le voy tirando de estas hasta que se acaban las asistencias a ver más cositas las hierbas estas tampoco me hace ilusión gastarlas es verdad que esto ha llegado a un punto en el que te metían una de esas y te podía guansotear ah que son tres rayos encima ahora me acuerdo vale pues vamos a salir de aquí estaba ya casi pero mejor salir y volver más adelante que cagarla necesitamos más defensa más defensa o más corazones pero bueno lo dejamos aquí marcadito y vamos al siguiente el siguiente estaba por aquí y se veía además ahí está podré llegar podré llegar ahí había un pinche colo volaré soy yo o las noches son eternas en este juego hay una una aposta se estará grabando si que se suele dar mucho el caso de que lo pauso sin querer y sigo pensando que estoy grabando y en verdad es mentira eso ya pasó en el primer episodio pero bueno es un trozo cortito lo que corté sin querer desde que bajamos de la primera atalaya hasta que entramos al primer santuario santuario de Sahoy luego llegaba una parte del juego en que eran todos santuarios de fuerza hay 30 o 40 santuarios de fuerza así como dato vale aquí que hay que hacer una bolita que salta y eso no había que hacerlo no sé si darle con el imán o que le eches sea lo que sea tiene que ser aquí joder 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 vale ahí hay cosita no no entiendo no entiendo o sea si yo no puedo llegar ahí tiene que ser algo que pase allí y esto se impulsa hacia arriba paralizador paralizador joder no entiendo no entiendo tiene que pasar tiene que pasar ahí tipo así tipo así esa es y ahora esto me impulsa me impulsa y salto ahí y gano y ya está ah no bueno y encima me la pego que bien pues nada otro santuario más let's go 2 de 4 que sí que debería aumentar mi estamina también cierto pero no me interesa prefiero los corazones para la espada y luego ya redistribuir como sea ahí tenemos una posta debería acercarme solo por desbloquear en plan posta posta che boludo ahí está esta madera me la llevo la antorcha también ah no me cabe fijaros la cantidad de espacio que hay por explorar que no es poco voy a ir aquí puljijis porque sé que ahí había un santuario más lo que no sé si estaba a la vista o no un ritmo a que más está digamos que era por aquí y había centaleones ahí me acuerdo oye esta zona va un poco de aquella manera cámara lenta y si intenta sacar al caballo hay que frío hace espero que se pueda aquí voy a confiar en que Pona vaya por su camino no se puede confiar hay que darle al ZN y va por el caminito igual me estoy alejando demasiado esto no me suena es que más por aquí perro no te puedes fiar del caminito automático ahora sería por aquí y se deparan seco pinche caballo culero a ver el pinche santuario ahí no había un dragón ahí arriba ahí está el santuario y el centaleón o los centaleones porque había unos cuantos ahí está el pinche perro vale pues otro santuario más de que es no a ver si no es de combate si es de combate medio bueno me lo puedo hacer pero el otro era como too much y al final el tridente ese de mierda se ha roto bueno esto en verdad me da igual no es para un cofre vale hay que entrar aquí y para entrar ahí hay que subir y véis como dentro de un santuario va más rápido link o el tema de los frames y fuera bueno dependiendo de la zona a ver aquí que hago me cago encima o qué es que no sé con qué objetivo quieren que suba esto la verdad vale ahí está subido y ahora qué he tenido que bajar porque si no no veo cuál es el objetivo ahora no entiendo en nada el objetivo de subir esto cuál es darle un porrazo a las las plataformas estas flotantes pero eso no me sirve de nada ni siquiera las paraliza ha ido no rick seguramente haya que disparar algo y no lo estoy viendo esto de aquí no no tiene nada que ver aquí si no tiene no se puede usar el revali si no tienes el revali no puedes saltar por ahí arriba pero es que no se puede usar el revali entonces qué tengo que hacer digamos que subir esto es que no tiene sentido que tenga que hacer así y ahora si o algo así a que no tendría sentido paralizarlo para hacerme una escalera pues no se vamos a estar aquí seguramente media hora pues seguramente y todo porque no le veo puto sentido a esto no entiendo no me joda es que hay que pillar el cofre y solo usar la llave qué puto chiste de mierda había cofre o sea santuario de estos que van con llave es cierto pues nada fácil sencillo igual fácil y sencillo no porque hay que subir hacer todas las parafernalia que he hecho y encima hacerlo bien sabes para aterrizar y no cae puto chiste de mierda estoy al 50% de nivel de tilt porque madre mía venga subes o qué joder vale ya dame la llave que quiero salir llave pequeña what the fuck vaya mierda de santuario macho next literalmente puzzles de mierda 27 santuarios uno más y corazón entero aunque si es para hacerlo de la espada podría sacrificar los dos puntitos de de estamina que cogí por corazones a ver tenemos 3 y 3 6 3 9 serían 10 11 12 12 en el caso de que sacrifique o sea que sacrifique todos los dos estos puntos de de estamina vale aquí nada este no lo hicimos porque es combate voy a volver aquí yo lo siento mucho y me voy a tirar por el cañón vamos el cañón abajo haciendo los santuarios y poco más y luego ya fuera de la cámara prepararé los siguientes santuarios para el siguiente episodio porque el siguiente episodio si que seguramente me pierda si hay que hacer las mierdas de la Gerudo y todo eso que si opa lo opa que más tal lo veis como aquí va a dos por hora voy a intentar sacar el caballo a ver si así podemos ir un pelín más rápido no sé cuánto llevamos de episodio seguramente he cortado algún trozo importante me lo estoy viendo venir tengo ahí ya la paranoia de que me he colado en ese sentido y que llevo grabando tres horas en vez de dos vale esto ya es el cañón pues let's go adiós empona vale cierto es que aquí había un un santuario pero por dentro no esto era un templo antiguo que no sabemos de que era le quedó como misterio para precios de wild 2 seguramente este templo luego lo saquen al cielo y ya está y solucionado y sea un templo en el cielo a ver se entraba por aquí templo olvidado que hago que hago por aquí se entraba no aquí había un color a ver a ver si lo puedo entrar por aquí aquí había que tener cuidado cuidado y mucha resistencia esa es y no era bastante fácil y sencillo de esquivar esto pero la primera vez te cagas si cagas encima porque te están apuntando obviamente y dices eso de guay me bueno casi me reventan cierto es otro santuario más o santuario de gratis estos son los que me gustan como que no tengo espacio en la alforja un momento esto vale he tirado la que no quería tirarnos más la estamos la de centaleón perfecto y ya tenemos un corazón más hostias por mirar el teléfono de mierda seguramente haya que cortar esa parte del vídeo pero bueno a ver es que a la que me descuido un segundo ya espero que no pase nada pero vamos la cinemática esa de cuando desaparece el señor tiene mucho copyright vale quiero abrir esto y pirarme pirarme tipo aquí ya hemos hecho el santuario así que nos vale verga el resto que putada que despiste que claro me vibra el teléfono con las notificaciones del youtube y demás vale nos vamos a tirar directamente al al cañón este que había varios santuarios aquí ya hemos hecho uno claro lo malo es que de noche no se ve un culo con eso de que las sombras son más reales pues sombra de noche es menos iluminación como es obvio la lluvia tu lluvia de chele como en el Resident Evil 4 remake bueno yo si no escucho pitar santuario significa que no hay todavía pero aquí había unos cuantos y ya nos pondríamos en 10 corazones poca broma serían 11-12 con con lo de las taminas y lo cambio a ver si podemos hacer 5 santuarios más vale y con eso ya por lo menos hacemos lo de la espada de donde voy a sacar los 5 santuarios que no lo sé y porque no pita si por aquí debería haber varios esto que son las colas del Kyuubi Naruto oh ahora si suena mucho no ha pasado de 0 a 100 en nada en centésimas vale pero por donde por allí o por aquí que no especifica el no sé se me toca a mí los redondos vaya para que es una kinky kling kling es mentira la mentira más grande del cine que hay un santuario aquí de hecho voy a hacer así por si estuviese aquí arriba no lo sé ah no me digas que lo de la prueba heroica está de mierda que lo de la prueba heroica paso a mí ponme un santuario normal pinches ladrones de mierda ah kling 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 epona no te escucha vale después de este serían dos más no cuatro más y con eso ya sería suficiente a ver me puedo equivocar más de botón esa es era que ha pasado se me ha abierto esta puerta no le ha dado suficiente al botón que sad vale y aquí what pues habría que empujarlo de alguna manera la manera tiene que ser con uno de estos tipo lo dejo aquí digamos que lo paralizo digamos que le pego no ha hecho ni el culo pero la manera es eso no bueno aquí hay una bolita gigante y con la bolita gigante que hago la pondría aquí sería para eso no nada más esa es solo para un cofre pero bueno mandoble del rayo oye pues no son armas malas espada 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 Pero el golpe debería ser desde arriba, ¿no? Y aquí, what? Ah, se podría haber lanzado la pelota para allí y para acá. Pudiera ser. Lo intentamos. Pero en plan, tiene que ser muy fuerte, ¿no? El golpe. A ver, empujamos por aquí un poquito. Aquí te han parado. Bueno, igual que había. Se va a romper la espada, pero bueno, me la pela. Joder, con el paralizado. ¿No había una mejora plus del paralizado? Digo, porque juraría que había una reducción de cooldown. Pero no sé si es con la mierda del DLC. Que seguramente sí. O si era parte del juego normal. No. Se fue a la puta la bola. Bueno, da igual. Esto se puede levantar con... No. Es que entonces a ver cómo le hago. ¿A dónde vas, loco? Tira aquí todo el rato. A ver. Nada. No tiene suficiente potencia. O sí. Su puta madre. Era así todo el rato. ¿Y por qué la primera no ha funcionado? Porque no ha tenido suficiente fuerza. Bueno, pues otro santuario más. Let's go. Vale. Símbolo de la valía. Skippeamos esta. ¿Cuántos tenemos? Cinco. Tres más. Y nos colocaríamos en trece corazones. Lo cual sería worth it. Fijaros, empieza a amanecer. Y los colores son brutales. Aunque aquí en el cañón este poco vamos a ver. Pero bueno. ¿Cómo se hacía la voltereta? Bueno. Igual necesitamos más pendiente. Y un poquito de. De hierba para deslizarnos bien. O nieve. Una de dos. O un slime. ¿Se viene el estornudo? Una bandera con un colo. Puede ser. No sé. En mi recuerdo. En este. En este cañón había un montón de santuarios. Cada dos por tres. Pero parece ser que no. Hemos visto uno de milagro. Lo que sí que había era una prueba. En plan de bolos, ¿no? O de golf. Sí. Y aquí habrá otro santuario. Si empujamos la bola bien. Epona, no te escucha. Oye, ¿dónde estoy? Joder. Se me está yendo de madre. No voy a jugar contigo al golf, crack. Quiero buscar coro santuarios. Ahí detrás de esa piedra puede haber uno. Aquí Epona no va a venir. Eso está claro. Se partiría las piernas. Hablando de partir piernas, este domingo, o sea, este fin de semana, hay una velada de Jordi Wall. En serio, esto es para un colo. No me puto jodas. De MMA. Donde se van a partir la cabeza. Gente random. Por ahí no hay santuario. Fijaros las luces, chaval. Aquí sí que se nota bien. Y allí puede ser que haya un santuario. No, ¿verdad? Carne de caza. Filete de Jairo. Bueno, si ahí no hay nada, me piro de aquí. Ya no vamos a estar aquí buscando santuario. Donde no hay. Pero sí que me gustaría acabar este episodio con la espada maestra. Serían tres santuarios más. Eso no tiene que ser tan difícil de conseguir. Digo yo. Y aquí parece ser que no encontramos nada. Vale. Igual al final, al final del todo. Sí que hay algo. Voy a gastar esto para que se recargue. Son como 10 minutos. O 15. No recuerdo. Ay, que te doy. Ay, que te doy. Ay, que te doy. Pumba. Filetillo. No, es que ni suena. Ni dan señal de santuario. Ah, bueno. Pero creo que el que está sonando es el de la prueba heroica que hay por aquí, ¿no? No, no, no. Sí. Será por aquí arriba. Que ni suena. Debería estar sonando. Cloc. 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 Ahí está. Va a ser ahí arriba. Me estoy alejando. Me estoy acercando. Me estoy alejando. Es que no te deja claro dónde está. Parece que me acerco, pero me estoy alejando. Entonces no lo sé, Rick. Por aquí. Es por aquí, pero por debajo. ¿Veis? No puede ser. Ya no pita. Entonces, ¿qué es por aquí? Por aquí, en algún agujero en la pared. Porque no tiene sentido, vaya. Ok. Y se murió. ¿Veis? Por eso digo. Esto me molestaba bastante. Este juego. Ah, vale. Igual es aquí de abajo. Te pita, pero no especifica bien. Si pasas un metro y ya lo has cagado. En verdad era aquí todo el rato. No es muy concreto. No es muy concreto el radar. Vale, aquí es what. Manipulación del viento. Hoja colo. Hoja colo. Casualmente. El juego quiere que me ponga la hoja colo. Puede ser. Vale, ¿y ahora esto qué? Esto no me va a explotar, ¿no? Yo no sé para qué lo quiero, pero bueno. Ahí sí. Vale, yo debería ir para allá, ¿no? A ver, pinches perros. Hostia, son de los tochos. No. Vale. Reintentamos. Hostia, ¿y ahora qué hago? Me he tirado ahí pensando que no haga nada. Escaleritas, vale. Vale. Esto te lo resetea, lo cual está bien. Vale, ya está, ¿no? Oye, eso no... Si no lo rompo, me gana algo. No. Una rupia. La primera rupia del juego podría ser. Digo, conseguida legalmente, porque... Ya sabéis que con Amiibo te tiran rupias a mansalva. Pero... Sin Amiibo, conseguir rupias en este juego es una cosa, ¿eh? O te sabes el glitch ese de... Bueno, glitch. Truquillo ese de apostar a los bolos. O nada. A ver. Estoy per dirijillo, per dirijillo. Esto hay que romperlo, ¿no? De milagro, chaval. Vale, caigo aquí y ahora qué. Uy, es verdad. Que había pinchos. Y teníais que ir con el globo este. Vale, pero la pregunta es, ¿hacia dónde? Hacia allí. Ya puede haber algo bueno aquí. Gran núcleo ancestral. No está mal. De esos se escaseaban, ¿no? Vale, a ver, ¿dónde voy ahora? Allá al fondo. Ay, Dios mío. Qué complicado. Se van a reventar todos los globos. No, pues no. Cague. ¿Es en serio? Tengo que tirar de amigo para pillar setas. Eso o irme a farmear. Oye, para comprar, bueno, comprar no. Para cambiar los corazones por resistencia y viceversa, te cobraban pasta. Creo que era gratis. Vale, bien. Vale, y no sale... No sale bien tecillo, en serio. Qué falso, ¿no? Pero bueno, habrá que creerle. Oye, allí hay que tirar bombas. No, no me jodas. A ver, si yo dejo una... No, aquí no se puede detonar. La he cagado fuertemente, ¿no? Bueno, vamos recto. Cague. Esto está pasando for real. Es por aquí. Ya ni recuerdo. Vale, digamos que sí. Hay que tener mucho cuidado. Aquí ya nos hemos pasado de fuerza. Esa es. Esa que explote, me da igual. Vale. Es que no sé yo cómo voy a romper aquello, ¿eh? Ah, con flechas bombas. Sí, gira. Esa era. Que me ha venido a la mente lo del truco este de... Que es ahora nuevo en Speedrun. Que te pones el arco y... Pones la bomba ahí y empiezas a spamear botones. No sé cómo se hace, pero sé que se hace. Pues me ha venido a la mente. Le he echado a la bomba, ya está. Llave pequeña. La llave pequeña, ¿dónde se ponía? Allí. Santuario larguete, ¿eh? Lanza del rayo. ¿Qué puedo tirar? Esta, ¿no? Que es una mierda en comparación. Vale, pues santuario hecho. We got this. Rompopopopón. Así como datos. Seis. Dos santuarios más y ya tendríamos para sacar la espada. Dos santuarios que se podrían encontrar fácil, pero ¿dónde? Si tuviese el pinche mapa. Mapa interactivo. Igual por aquí hay algo. Meseta de los albores. En necluda seguro que hay algo. A ver si vemos algo desde aquí. En los picos gemelos. Sé que había un puzzle. Un puzzlecillo ahí. Vale, desde aquí no se ve nada. Y eso que es de noche y se deberían ver mejor. Nope. Aquí no se ve nada. Y si no se ve nada. Vamos a otro lado. Globo Doctor Oco. Es verdad, lo de los globos poca gente lo usaba, ¿no? Solo para hacer el heal. Vale, aquí sí que deberían verse más santuarios, vaya. Pero lo que se ve es una poronga. No. Hay uno allí a tomar por culo. Pero no, así a priori no se ve nada. Nope. No sé dónde mierdas puede haber. En el bosque Koloch había alguno. A ver desde aquí. No. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Podríamos hacer lo de esa del trueno, pero es que no. Ya os voy yo adelantando de que no va a pasar. No va a suceder. No lo quiero hacer. Es que no veo santuarios. Es lamentable. Igual aquí donde los horny. Es que tampoco. No. No. Mucha lluvia. Mucho todo lo que tú quieras, pero. De santuarios nada. A ver aquí. Necesitamos dos más. Con esos dos yo creo que ya es suficiente. Que me parece lamentable. No encontrar ninguno. Y eso que las atalayas son para encontrarlos, ¿no? O estoy yo mal. Vale. Allí tenemos uno. No. Ahí veo cero. O sea, literalmente nada. Se viene luna carmes. Pues nada. Voy a ir a aquel santuario y ya está. Aquí tiene que haber más. No me jodas. No. No. Me voy a cambiar. Ostras. Cabe. Me voy a cambiar de arma. Que eso no es ni un arma ni es nada. Esta hasta que se rompa. Que se va a romper. No. No. Debería ir también a gastar espacios de armas porque tenemos poco. Pero aún así no tenemos muchos colos. Es lo que decía al principio del juego. Como que los colos son más evidentes. Pero luego ya. Para encontrar los tela. Let it go. Let it go. Se viene luna carmes. Link. Tien. Llega. 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 Es allí donde estaba el. Santuario. Se viene. Link. ya está, no ha pasado nada no me dispares flechas normales no tengo deberíamos comprar aunque es rupias, no lo sé vale, aquí tenemos una aposta y esto ya son aguas termales, no hay cosas porque no sale como aposta de tal, vale, ya está científicamente comprobado que cerca de las postas hay un santuario muak santuario del besito muak vale, let's go se parece al del principio del juego claro, esto hay que apartarlo así si no, no te deja pasar y esto más de lo mismo ahora, chupadla espada de caballero no tengo sitio a ver puedo tirar esta te puedo hacer un poquito de escape no, ¿verdad? no me jodas me atropella, me atropella sí Dios, todo lo que hay ahí, chaval a ver cuál paras bueno, 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 bueno se me complica vamos a ir tirando de peces de frutillas no, hijos de puta encima me quemo bien o sea, ¿cómo le paso por ahí? no puedo es imposible, ¿no? no sé qué paré una una inicial, ¿no? por así decir para que no se vaya esto de madre pero es que no se puede tengo que parar una allí esa sería he pasado de milagro pero bueno ese es el chiste vale 7 de 8 vamos bien let's go 7 de 8 una más y ya hacemos lo de la espada maestra 31 santuarios llevamos como 9 horas de serie me encantaría pillar aquella atalaya eso es true unas setillas oye, ya es de noche no me lo puedo creer no, era de noche todo el rato veis, así es como se hacía te vas haciendo el truquillo este mientras escalas así falsamente y te reponía la estamina esto podía pasar casi en cualquier pared santuario cerca eso me gusta vale, aquí buscamos una pieza a ser posible de metal que se la quitamos aquí y se la ponemos aquí digo yo o donde es aquí así aquí eso aquí así a ver como sería en un lateral o sea, podría ser en cualquier sitio aquí por ejemplo a ver esa es 11 chaval vale, ¿dónde está el santuario? según esta cosa como que está por aquí ¿no? dice que no se pone de acuerdo si empitar más o empitar menos seguro que es por ahí seguro no me estás engañando vale, ya voy nada me ha engañado aquí no hay nada seguro que es aquí es que no te puedes fiar o si es santuario de Sadao no he hecho falta ni gastar la flecha perfecto perfecto no puedo lanzar la lanza a ver si sirve igual no el escudo se me rompe como lo dijisteis para no gastar flechas entonces ahora hago así mierda se va a quemar todo lo de allí también igual me interesa más una flecha porque no voy a poder recuperar el arma si la tiro aquí como lo sabía como lo sabía vale ya tenemos 8 podríamos ir a ajatelia directamente pero me gustaría primero pillar la atalaya eso sí sería worth it por cierto dónde estaba ya me he perdido vale vale ir allí ojo cuidado con los enemigos hay que intentar ahorrar todos los todos los red valley posibles aunque no sé si ahorrarlos o gastarlos aquí directamente voy a gastar una aquí o lo menos para llegar hasta allí y ahí gastaré el otro vale ahora empieza a verse que flipas con la noche un poquito oscurete pero el tema de que las sombras son más reales y si hay menos luz pues el juego transmite menos luz es la que hay pero siendo de vida espectacular este escudo que tengo también era zora venga va sube mierda 1 2 1 2 3 4 y ha desaparecido ah no hasta ahí qué puto susto el aire está demasiado caliente si solo quiero la atalaya don warrior ya me quemaré ya me quemaré es verdad hay que usar esto ahí es donde tendremos que ir para el siguiente episodio vale donde puedo ir que haya una en cacarico que haya una fuente de estas y luego vamos a jatelia a intercambiar los corazones de de vigor o sea el vigor por corazones y luego viceversa a ver me voy a quitar lo del frío porque ya no vamos a pasar por allí en principio voy a poner esto y esto by the way y de escudo diría que nada voy a poner que los escudos no me gusta ninguno ese que decíais que rebotaba los láseres sin necesidad de hacer parry más corazones más corazones y otro más vale vale vamos a jatelia directamente jatelia 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 ahí está let's fucking go echamos aquí un ojito a ver cómo está yendo los comentarios todo bien todo correcto y yo que me alegra vale donde estaba la cosa será ahí detrás era aquí abajo sí era como una diosa ejilia pero con cuernos viva fenomenal hasta la de esa ilia se enteró y me encerró en esta deprobable estatua los aldeanos me llaman la estatua maligna ok imagino que para el siguiente juego nos enseñarán qué diablillo había en esta estatua no digo yo es verdad que te cobraba el guarro este a que sí hostia me va a arruinar que flipas de vigor y me da 100 rupias pero luego si lo quiero recuperar tengo que pagar 120 me va a costar 40 rupias la tontería puta estatua ladrona puta estatua ladrona a ver serían 3 joder me los mueve de sitio 3 y 3 6 y 3 9 3 12 y 13 vale ya está vamos donde los colos a ver aunque seguramente palmen el intento ¿no? o no pasa nada si tienes los corazones justos lo vamos a comprobar ahora mismo en 3 2 1 go debería guardar antes por si acaso santuario de aquí por lo visto en este juego donde más petado va el juego por sobrecarga gráfica es esta zona el bosque y no me extraña porque hay mucha vegetación mucho aquí acumulado y seguramente para el siguiente episodio vuelva a poner los gráficos como estaban porque así que es verdad que se ve muy bien así pero si va a haber zonas que va a ir a tironcillos bueno eso ya lo dejaré a vuestra elección yo creo que es más por el tema de que estoy grabando que por el tema de del ray tracing este a ver let's go que hay hambre déjame pillar la escoba hombre o sea la escoba la espada el gran árbol de eco no se puede escape así menos mal eso también tendrá copyright para extraer la espada deberás emplear tu verdadera fuerza adelante veamos si está preparado para enfrentarte a este reto verdadera fuerza no se supone que había que tener la trifuerza del valor y ya está uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la saque pero palme no dios que fotón tenemos aquí miniatura se viene dios como se ve esto chaval pues nada ya tenemos la master guard hasta el día en que tu amo te reclame a que soy el amo oye pues está reventada es posible aunque estaba así reventada pudiera ser lo que vimos en el trailer del truth of the kingdom que deja la espada pocha pero ahora no está pocha los hechos que acabas de presenciar acontecieron hace tiempo me vale verga espada maestra la legendaria espada destructora del mal su brillante hoja alberga un poder sagrado que pueda hacer frente al cataclismo vale me devuelven la vida eso está guay vamos a hablar con este mal que este sate un poquito más de armas cinco semillas si te las doy para ti crack más escudos tres semillas pues toma para ti y ahora una más de arcos y ya estaría un poquito equilibrado todo 5 semillas estafador adiós ya volveré cuando tenga 5 pillamos una de arco más pero fijaros como se ve el bosque colo seguramente hayáis visto ese mítico vídeo que está ya en youtube de celda breath of the wild 8k ray tracing todo a tope y os enseñan esta parte de noche con los reflejitos en el agua y todo o sea es que se ve brutal bueno yo lo voy a dejar aquí me voy a dormir con los colos estos y ya lo importante lo tenemos que es la espada maestra no hay no hay que gastarla mucho porque ya sabéis lo que pasa que entra en modo en modo suspensión durante 10 minutos y está sin poder mientras tanto tienes que usar otra cosa así que nada espero que os haya molado este episodio espero que no haya fails en el sentido de haber pillado o sea haber cortado trozos que no debería y nada ya en el siguiente vamos a la siguiente bestia divina y a rociar madre mía como se ve este maldito el vídeo espectacular